qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vamos a explicar con este perfil de también digamos uno de los administradores de lo que es algunas páginas de facebook entonces vamos a entrar por lo que es la parte de panel para profesional pero recuerden que lo pueden hacer por los tres punticos es lo mismo y es más rápido ya les explica en otros vídeos pero digamos que lo vamos a buscar por estas por esta parte y vamos a entrar aquí a lo que es la parte de recomendación del perfil si están en la página les va a aparecer recomendación de la página y lo que les vamos a explicar el día de hoy es esto de lo que es la página lo que son cuando se pueden solucionar y cuando no se pueden solucionar lo que son este tipo de reclamos o de digamos anomalías que le presentan en lo que es la recomendación de la página lo que dice página recomendable o página no recomendable entonces aprovechar que aquí tenemos digamos estos dos problemas digamos entonces les quiero digamos también explicar aquí mismo mientras lo solucionamos y lo primero es si ustedes tienen aquí que les dice página no recomendable esto va a depender si se puede solucionar eso a depender de si es de una por un administrador si es por digamos algún factor de normas comunitarias que digamos fue alguna algo muy delicado que compartieron una publicación o cosas así eso digamos que muy es muy difícil que lo solucionen que si les quitaron lo que es la monetización o algo así digamos que no está monetizado ya les dice monetización restringida eso es muy difícil de solucionarlo allí toca más bien de iniciar otra página nueva y tener en cuenta estos factores que yo por eso les recomiendo que se vean las políticas y las normas de contenido y las políticas de facebook que vienen siendo cosas diferentes como les digo yo estoy preparando un vídeo en el cual les explicaré estos digamos estas tres normas de una forma más entendible ya que esto es un poco digamos complicado entonces aquí sin darle más vuelta al asunto digamos aquí estamos en en este que nos dice que el perfil tiene algunos problemas y entonces lo voy a dar allí en revisar el contenido y como pueden ver aquí nos dice que es por este y aquí no me da una opción de solución de solucionarlo como tal de eliminar del contenido ni nada de esto porque en estas opciones en este tipo de infracciones cuando no les deja de solucionar de notificaciones que ya se convierte en una infracción no se los ya solucionar porque ya facebook tomó una decisión pero pero oígase bien en estas pero como tal como les digo aquí le sigue diciendo que el contenido está siendo recomendado y esta anomalía digamos esto si ustedes lo tienen que quieren quitar eso que les dice que el perfil está en riesgo o que la recomendación ha bajado un poco esto más o menos tarde un año o seis meses en en lo que sólo quitarse de allí y volver a la página recomendable si es por algún factor de normas comunitarias como les vuelvo a repetir si es por alguno de esos porque si es por administradores sólo se soluciona inmediatamente cambiando el administrador pero si no eso siempre va a tomar un buen tiempo y esto varía entre tres meses de un mes en tres meses y seis meses y hasta un año y de ahí puede que no también que esto no lo puedan solucionar por lo que les estoy mencionando que ya directamente estarían sería muy delicado lo que compartieron entonces no al infringir esas normas no se puede solucionar no se puede apelar entonces la página queda prácticamente desmonetizada definitivamente y aquí en el segundo nos dice revisar el contenido nos dice que tenemos una animalía y no como ven no si nos dice que podemos eliminar aquí entonces para eliminarlo desde aquí no podemos que tenemos que hacer tenemos que entrar aquí que aquí nos dice que está digamos publicación se marcó como algo insegura entonces directamente dice que la que la eliminemos y que podría infringir no es porque se podría infringir lo que son las normas comunitarias entonces lo mejor y más recomendable siempre eliminarlo ya que si volvemos a tener alguna digamos infracción aquí de nuevo en teniendo ésta nos van a eliminar lo que nos pueden digamos infracción a la página definitivamente como les dije como tenemos ya esta infracción de arriba no es bueno que tengamos más infracción es que hagamos más infracción es entonces por ejemplo aquí ahora vamos a entrar de la forma que les digo vamos a clicar aquí en el nombre o en el nombre del perfil o de la página como les mencionan les he mencionado ya y al estar en esta parte le vamos a dar en los tres punticos que les menciono que es lo mismo que nos dice estado del perfil pero si ustedes a la página les dice el sabe la página como les digo aquí es un poco más rápido el acceder a lo que es estas funciones y aquí nos dice lo que les digo que es que tenemos unas tenemos algunos problemas de digamos en el contenido que es este que les digo que es la infracción de normas de comunidad que nos tiene lo que es el perfil en monetización restringida pero ese perfil es nuevo y aparte de eso los seguidores no tienen el mes completo los 500 seguidores de haberse digamos logrado este este requisito por eso está la monetización restringida como tal aquí no es que no podamos monetizar sino que tenemos la monetización restringida por esos por esas digamos inconveniente que todavía no han pasado los el tiempo por ejemplo miren en la estrella nos dice lo que les digo que todo ese perfil tiene que tener digamos durante 30 días consecutivos los seguidores y todavía no tenemos los 30 días consecutivos de los seguidores desde aquí en lo que les digo que el perfil está el riesgo miren que ya al entrar ya simplemente nos aparece un solo contenido y como les vuelvo y les repito esto siempre les va a aparecer aquí por ejemplo este que en mi caso es infracción de las normas comunitarias esto tarda más o menos un año en solucionarse porque digamos ya facebook tomó una decisión y es de hecho a mí me envió que este contenido me había infracionado y me quitaron lo que es la fusión de páginas fusión de algo así y digamos que se soluciona hasta el 27 de diciembre de este año me aparecía cuando me la enviaron ya no me aparece directamente diciéndome eso pero me decía que hasta el 27 de diciembre de este año y eso me lo enviaron el 28 de diciembre del 2023 que fue que me infracción a la página y desde ahí quedó así como está como pueden ver que no les estoy diciendo mentiras que tiene más de 3, 4, 5 meses por ahí más o menos tiene más y todavía sigue como les digo aquí en digamos en que él está en riesgo como les digo esto se les va a solucionar con el tiempo cuando facebook decida y aquí ustedes no pueden hacer más que esperar porque ya facebook es el que decide si le soluciona esto y deben de seguir subiendo contenido pero como les digo que no incumple las normas para que puedan digamos solucionar le esto y revisarlo digamos de una manera más pronta y que se los puedan solucionar entonces tengan en cuenta eso como les vuelve le mencionó este ya no es solucionable y miren que aquí está que este ya no es solucionable entonces nos vemos en el próximo vídeo que se muy bien recuerden que este canal trata de reparación de tecnología lo que es computadores y electrodomésticos pero también vemos lo que es el crecimiento y explicaciones de digamos esto de monetización y desmonetización de redes sociales entonces nos vemos en el próximo vídeo que se muy bien entonces nos vemos en el próximo vídeo